¿Qué es la hidrogeología? Pues la hidrogeología tiene una gran importancia porque el agua subterránea es el agua dulce que en más cantidad con diferencia tenemos en el planeta. El 97% del agua es salada y de ese 3% de agua dulce, el 2% es el agua de los casquetes glaciares, es decir, está en forma de hielo. Veremos a ver cómo evoluciona con el cambio climático. Y ese 1% que queda de agua dulce prácticamente es toda agua subterránea. La ciencia que estudia esto, los técnicos que estudian las aguas subterráneas realmente son muy importantes para la humanidad. Y de hecho así ha sido. Países como por ejemplo la India se han desarrollado, toda su agricultura y toda su población prácticamente la mayoría beben de los millones de pojos que hay en la India. Y en otros países como pueden ser países de África, pues las ONGs cuando quieren realmente ayudar lo que hacen es ir allí y hacer pojos porque una de las primeras necesidades del ser humano realmente es tener agua. Bueno, en general, cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos, en general. Cuando te cargas los equilibrios que hay en la naturaleza, los equilibrios que hay en el planeta, pues al final te acaban afectando a ti mismo. En España el cuidar ciertos humedales, ciertos ríos, ciertos lagos es bueno porque es como una garantía de que la explotación que estamos haciendo de este recurso del agua subterránea y del agua en general, lo estamos haciendo sin impactar en exceso. Gracias.